Tiene 20 años y es estudiante de segundo grado superior en las especialidades de composición y oboe en el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza. Recientemente ha sido elegido para componer una pieza que lleva por título Regeneración en homenaje al político e intelectual Joaquín Costa en el acto de clausura de las celebraciones por el centenario de su muerte. Este encargo, efectuado desde el Gobierno de Aragón, completa junto a La Voz de los Vientos y el segundo movimiento de Una Premonición, un conjunto de tres piezas encargadas al alcazareño para interpretar en los actos conmemorativos del fallecimiento de Costa. Leyendo sobre la vida de Joaquín Costa me di cuenta de que era un hombre que no le comprendieron, era un hombre que tenía unas ideas muy adelantadas a su tiempo y que nunca llegó a ser diputado, por ejemplo, aunque se presentó un montón de veces y tenía un temperamento también muy duro propio de la gente de ahí del Pirineo, que era de Monzón, de Huesca. Y no sé, me inspiró ese fuego interno que tenía él para luchar y sobre todo, pues no sé, la música es muy abstracta pero intenté retratar un poco esa lucha contra los elementos. Regeneración es una pieza para oboe y trío de cuerda que fue estrenada en un acto institucional que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza el pasado 28 de diciembre. La interpretación corrió a cargo del propio compositor, acompañado de otros tres músicos, estudiantes también del Conservatorio Superior de Música de Aragón. Tenía que hacerlo muy poco tiempo y fue un reto, sobre todo un reto para que la gente que lo iba a recibir y a escuchar y al acto al que se destinaba, pues yo quería que de verdad casase bien. Y al final fue una alegría porque a la gente le gustó bastante y sobre todo eso, un reto que me encantó. Desde muy niño, Óscar Escudero tuvo claro que su pasión era la música. La música, animado por su familia, en especial por su abuelo, comenzó sus estudios a los 11 años en la Escuela Municipal de Música de Alcázar de San Juan y posteriormente en el Conservatorio Profesional de la ciudad donde cursó hasta quinto de grado medio. Más tarde se trasladó a Madrid y actualmente vive en Zaragoza donde continúa formándose y donde forma parte también de un grupo de cámara para flauta, oboe y clave. En estos momentos se encuentra embarcado en algunos proyectos y en seguir explorando nuevos caminos en la música. Vivimos en un mundo en donde todo es mucho más rápido, funcionamos por hipervínculos, con Internet, todo ha cambiado radicalmente. Entonces, creo que el futuro está por explorar las posibilidades que este mundo globalizado y tecnológico nos da. Es algo que, hombre, no es nada nuevo, pero creo que hay mil combinaciones todavía por explorar. Además de estas piezas, Óscar Escudero es también el autor de la banda sonora de tres cortos de Hugo de la Riva, Los Bromistas, Las Tercias del Medallón y La Última Palabra. Entre sus proyectos más inmediatos está el encargo de una pieza para la banda sinfónica de Zaragoza. Los Bromistas, Las Tercias del Medallón y La Última Palabra. Los Bromistas, Las Tercias del Medallón y La Última Palabra.